¿Es imposible tratar de afrontar todos los retos que nos plantea dar de comer a 9.000 millones de personas en un marco reciente sin disponer de las herramientas que nos proporciona la biotecnología? Son demasiados retos, demasiado variados y solamente con este tipo de técnicas se pueden abordar. Es difícil pensar en un sistema agroalimentario en el futuro que no pueda tener a la biotecnología como una de las herramientas fundamentales, una de las herramientas importantes para lograr esos grandes desafíos en la agricultura mundial. Desafíos que no solamente pasan por alimentar a un número creciente de ciudadanos, sino sobre todo pasa por tener una agricultura más sostenible que pueda enfrentarse con herramientas más eficaces a lo que son las plagas, las enfermedades y a muchas de las amenazas que nos impone el cambio climático. El sector agroalimentario tiene un reto muy relevante de hacer una producción agrícola sostenible y mejorar la calidad nutricional y para esto nos hacen falta todas las tecnologías, incluida la tecnología de edición génica, dado que los conocimientos que tenemos actualmente sobre esta tecnología nos permite hacer aproximaciones o desarrollos tecnológicos con un alto nivel de seguridad. Pues la biotecnología va a ser una herramienta imprescindible para responder a los retos de la alimentación en los próximos años, porque es probable que la Unión Europea nos está poniendo muchas dificultades para aplicarla a lo que es la mejora genética vegetal, pero sí que hay otras muchas líneas en las que se puede desarrollar la biotecnología y tenemos capacidades de desarrollos infinitos en cuanto, por ejemplo, a obtener una utilización en la economía circular, en la reutilización de residuos, en la reutilización de subproductos, obtención de energía a partir de estas sustancias, mejorar la eficiencia del uso de los fertilizantes, conocer el microbioma del suelo y utilizar ese conocimiento para modificarlo de forma que las plantas estén mejor protegidas o que puedan utilizar de forma más eficiente los fertilizantes. Yo creo que las posibilidades de desarrollo son enormes. Yo, sinceramente, creo que a pesar de la situación en la que nos encontramos en la actualidad, donde hay ciertas dudas sobre cuál va a ser la regulación, al menos en la Unión Europea, y qué sistema de aprobación para dar seguridad tiene que seguirse en la Unión Europea, yo estoy convencido que de aquí a dentro de unos años estas nuevas tecnologías de edición genética van a desempeñar un papel clave para, de una manera más precisa, de una manera más segura, proporcionarnos una nueva variedad de plantas que puedan enfrentarse a todos esos desafíos que tiene frente la agricultura en Europa y en el mundo. La situación ahora mismo en Europa es muy preocupante debido a que, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo, se ha puesto en duda cuál va a ser el mecanismo de autorización para la comercialización de productos derivados de la aplicación de esta tecnología. Esto viene derivado de que tenemos una legislación un poco o bastante obsoleta que no ha evolucionado con el progreso científico y, por lo tanto, lo que es necesario es adaptar la legislación a los avances científicos que se están produciendo. Este cambio de la legislación lo que nos debe permitir es el que se traslade a la sociedad los conocimientos científicos y esto redundará claramente en una mejora de la producción agrícola, una agricultura más sostenible y también a que la calidad nutricional sea mayor. Respecto a la situación, aunque es negativa, yo creo que hay unos signos de esperanza respecto a qué va a pasar con la decisión sobre este tipo de tecnología y dentro de estos signos de esperanza está el informe que ha hecho el Comité Ciencia Científico de Juncker en el que claramente se indica que es necesario cambiar la normativa europea respecto a la consideración de esta tecnología o los productos derivados de esta tecnología como organismo modificado genéticamente. Si esto no se hace, a lo que se enfrenta Europa es a una serie de problemas muy importantes. El primero de ellos es que va a haber variedades de cultivos que no se van a poder importar para alimentación. Esto va a suponer un grave problema dado que en algunas áreas europeas, como por ejemplo en España, somos importadores de grano de manera masiva. Dos, va a haber una falta de inversión industrial dentro del campo de la agricultura y en otros campos de la biotecnología y por lo tanto la inversión y el desarrollo tecnológico en Europa se va a ver retrasada respecto al de otras zonas del mundo. Y tercero, esto va a incidir negativamente en la capacidad de transferencia del conocimiento del sector público al sector productivo y esto lo que va a suponer es una pérdida de oportunidad y un retraso científico-tecnológico dentro del área de la investigación pública. Ahora mismo, las palabras que más se escuchan dentro de la política europea en general son bioeconomía, dentro de la política agroalimentaria se utiliza mucho la palabra agroecología, economía circular, entonces la biotecnología tiene que desarrollarse en paralelo a todas estas líneas. La biotecnología se tiene que entender como una actividad, como una tecnología que se aplique para la generación no solamente de conocimiento sino también de beneficio económico, que tenga una aplicación en el mercado para que se encaje dentro del concepto de bioeconomía. O sea, tenemos que verlo todo de una forma un poco global. Yo creo que los desarrollos son infinitos pero desde luego sin la biotecnología no se va a entender el futuro de la agricultura.